El Hospital Rubén Cruz Vélez ha iniciado un nuevo servicio de fisioterapia desde junio de este año, ampliando así su oferta de atención médica. Este servicio complementa la terapia respiratoria ya disponible en el establecimiento. El servicio se empezó a partir de este año e iniciamos con el servicio de fisioterapia, porque el hospital siempre había contado con terapia respiratoria. Entonces este nuevo año se hizo la apertura, se empezaron a atender los servicios desde junio y pues aquí vamos con el proceso. El servicio está diseñado para atender a una amplia gama de pacientes, incluyendo aquellos con deficiencias ortopédicas y niños en situación de discapacidad. El servicio de fisioterapia en ese momento se trabaja todo lo que es la parte de ortopedia, neurodesarrollo, neurorehabilitación, personas que tengan deficiencia a nivel ortopédico, también trabajamos con niños, con personas en situación de discapacidad y también anexo pues se trabaja toda la parte de terapia respiratoria. Además, el servicio está destinado principalmente a pacientes referidos por médicos del hospital con un enfoque en aquellos afiliados a Nueva EPS. Los pacientes que estamos atendiendo acá en el hospital pertenecen a Nueva EPS básicamente y el ingreso pues es de aquí del hospital lo remite el médico cuando el paciente viene. Aquí en el hospital lo que se trabaja en el servicio pues tenemos, contamos con ultrasonido, trabajamos con toda la parte de rehabilitación cardíaca, tenemos corrientes, tenemos toda la área de neurorehabilitación, tenemos toda la parte de terapia respiratoria y pues igual se cuenta con el personal calificado para la atención. No obstante, también se aceptan pacientes particulares que deseen recibir atención. Si un paciente particular quiere venir, lo que debe hacer es venir directamente aquí a fisioterapia a las instalaciones, el horario que se está manejando es de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 y media a 4 y media de la tarde. Entonces la persona viene, se dirige a mí directamente y yo ya le explico el proceso que debe continuar para ser atendido directamente aquí en las instalaciones. El hospital también tiene planes de ampliar su alcance con el objetivo de atender a más población y otras EPS, así como obtener la certificación de discapacidad para mejorar sus servicios. Bueno, la idea es proyectarnos y atender más población, atender nuevas EPS, o sea, otras entidades que puedan llegar acá al hospital y también estamos en el proceso de certificación de discapacidad, que es la idea en la que estamos retomando nuevamente y apuntando al servicio. Con la puesta en marcha de este nuevo servicio, el Hospital Rubén Cruz Vélez se posiciona como un referente en la atención integral de la salud, ofreciendo nuevas oportunidades de recuperación y bienestar para todos sus pacientes. El compromiso del personal y la calidad de atención aseguran que los habitantes de la comunidad puedan beneficiarse de un servicio que va más allá de lo convencional, promoviendo una mejor calidad de vida para quienes lo necesiten.